Que lo que perro, y si preguntan por el beat Y atravesé la jungla para conquistar la playa Me siento consagrado aunque no cargue la medalla Si yo hablo se me callan, disparan pero fallan Blindado pa' la envidia, bobo anda pa' allá En verde escotizo, cultivo lo que serve La fly yo ando esquizo, fumo pa' calmarme Sigo regalando rap, porque así pude salvarme Alejarme de lo mal y que querían arruinarme Les duele mi presencia, es que no tienen esta esencia El mártir va a llorar, con tal de que den tendencia El rap no es pa' cualquiera, eso queda en evidencia No soy Dios para juzgarme, no pa' tener clemencia Si me joden mi amotino, me convierto en un cretino Tiro a ti, no lo porcino, va de caño, nunca un fe No sirvo vino, lo convido, hay manido pa' lo amigo Va fluido este sonido, despertando resentido Es que yo no los conozco, estos locos Qué opinan de mi vida, por los que le dije un topo Lo que sea, sabe a poco, yo con poco te hice un toco Estoy bobinante, qué loco, porque nunca me equivoco Me moví por la movida, viendo todo lo que se mueve Empecé escuchando Cypress en 1999 La rafia en el 2003, cuando tenía 19 Dos décadas después, sigo acá y eso te duele Sigo acá y eso te duele Sigo acá y eso te duele Sigo acá y eso te duele